Gracias. Gracias, Mario José. Claudio, gusto saludarte, preguntarte sobre la nómina de Chile, que en su mayoría es del campeonato local de la Liga Mexicana, y por otro lado, la Selección de México viene en condiciones similares. Tú conoces el medio, el entorno, ¿qué esperas del partido? ¿Y qué tanto ayudará la integración de los jugadores jóvenes que están recibiendo su primera oportunidad con la ruta? ¿Cuál es el partido de la selección de México? ¿Cuál es el partido de la selección de México que van por primera vez y están como los que vienen acá también? Pregunta para Benjamín Cusevich. José Jara, la pelota es mía. ¿Cómo estás, Benjamín? Buenas tardes. Bueno, preguntarte por tu, considerando que en esta temporada no tuviste protagonismo deseado en el Palmeiras, ¿cómo llegas, cómo te sientes de cada esta situación para estos dos partidos amistosos con la selección? Muchas gracias. No, la verdad no tuve seguramente la continuidad que esperaba, pero en este último tramo alcancé a jugar un poco más y la verdad, respondiendo a tu pregunta simple, me siento bien físicamente, listo para competir, así que no doy ninguna ventaja desde ese punto de vista y estoy dispuesto a competir 100%. Para Claudio Baeza, Orlando Cartelán, Servicio Informativo Sede. Gracias. Gracias. Buenas tardes, Claudio Orlando, que está en Servicio Informativo Deportes. Claudio, si bien la pregunta que te decía mi compañera está, Katia, que bien conoces al fútbol mexicano. Hoy, para ustedes, este partido contra la selección mexicana, ¿qué tanto les puede beneficiar para lo que viene, para estas eliminatorias, para rumbo al Mundial? ¿Y qué tan complicado puede ser el partido mañana contra México, más allá de que las nóminas son entre experiencia y jóvenes de ambas selecciones? Bueno, va a ser un partido sumamente trabado, con una muy buena selección. Bueno, yo juego en la liga mexicana y entonces es una liga muy competitiva. Sé los jugadores que tienen la selección actualmente y nada, tienen una muy buena selección y esperar a que sea muy provechoso este partido amistoso para las dos selecciones. Para Benjamín Pusevic, Vicente Pijado, Larroja.cl. Buenas tardes, Benjamín. ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien? Primero que todo, obviamente, desearte mucho éxito en los partidos que vienen. Bien, mira, tu última experiencia en Larroja fue hace tres años y considerando, bueno, tu paso por Brasil, tus últimas titularidades, ¿cierto?, y todo lo que has crecido en este tiempo, ¿qué cosas crees, qué cosas nuevas, cierto?, ¿crees que le puedes ofrecer a esta roja de Martín Lazarte? Muchas gracias. Sí, bueno, la verdad ha pasado mucho tiempo, obviamente me hubiese gustado estar antes, pero este lugar hay que ganárselo, no es nada regalado, así que aprovechar esta oportunidad y respecto a lo que he crecido, creo que me han tocado vivir experiencias, tanto mi última etapa en la Católica como mi etapa, mi primer año en Palmeiras, muy importante, he aprendido mucho desde, no solo ámbito futbolístico, sino también táctico como persona, así que eso es lo que vengo a aportar acá, voy a dar mi mejor para demostrar todo lo que he aprendido en Palmeiras, mi última etapa en la Católica y estar listo para hacer una opción cuando me toque aquí también. Última pregunta para Claudio Baeza, Josué Laval, Radio Cooperativa. Claudio, ¿me escuchas, cierto? Sí. Claudio, te quería preguntar un poco, no sé si tu futuro llamarle, pero tus proyecciones más o menos en el fútbol, estás en México en un buen nivel, siendo seleccionado nacional constante, pero siempre que en Chile se habla del mercado de pase en Colo-Colo, suenan dos nombres generalmente para el mediocampo, Esteban Pavés y Claudio Baeza. ¿Tú te ves jugando en un futuro tal vez cercano, en un par de años, de regreso en Colo-Colo a un buen nivel para tratar de ayudar al equipo en el que te permitió también darte ese salto al extranjero? No sé cómo estás evaluando tu futuro próximo. Mira, siempre es lindo que la gente del club en el cual salí te quiera, le tengo un gran aprecio al club, los hinchas también me quieren un montón, pero de momento estoy a punto de renovar tres años con Toluca, obviamente si el club en algún momento me quiere siempre voy a estar dispuesto a poder regresar y siempre voy a estar muy agradecido del club que me formó como jugador y como persona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!